¿Qué onda amigos? Como pueden ver estamos en Stumbed Guys, que viene siendo un juego totalmente parecido, o podríamos decir que es como la copia para teléfonos de Fat Guys, ya saben el juego que está en Xbox y en Playstation y en PC, Fat Guys, que parece que son frijolitos, pues este viene siendo el juego que es casi idéntico, pero para teléfonos móviles, Android e iOS, y pues bueno como pueden ver estamos aquí en el menú principal, ahorita voy a ponerme otra skin, y esta es mi primera vez grabando este juego, como pueden ver tengo 340, bueno no sé que sean esas, como coronitas, y una victoria, por así decirlo, realmente yo ya había jugado este juego anteriormente, pero ya vamos a ponernos este pollito, estas son todas mis skins, pues estas son todas las que hay, no sé, hay un montón, pero bueno, lo chido de este juego es que luego te regalan skins gratis con, con una ruleta de la suerte, con esta, ah pues mira creo que podemos, este, tratar de ganar una eh, no sé, bueno la dejo para después, da igual, así que vamos a jugar una partidita y a ver que pasa, no, como corre ahí el pollo, evidentemente soy manco, no esperen mucho, pero pues también no voy a, voy a tratar de sacar lo mejor de mí pues, ay wey, empiecen a correrle bien rápido mejor, ok, no, es que aquí como que te tiras muy fácil, no, no, está bien, estoy bien menso, ok, ok, ya entendí, ya entendí, facilito, simplemente hay que mantener el equilibrio, ¿no?, y vamos para acá, puro pro tip, ok, ok, no, que menso, ya ahí me faltaba poquito, huy, huy, apenitas, me logro clasificar en el lugar 8, como pueden ver, empezamos como que quedándonos atrás, pero adelantamos bien eh, ah miren ahí dice el pink, 160 y no sé que tenía de pink, muy mal, pero pues lo suficiente para avanzar, ¿no?, da igual, vamos a ver si podemos ganarla amigos, aunque tenga una victoria, en mi regreso pues mucho mejor, ¿verdad?, como pueden ver este jueguito está muy divertido men, como si fuera Fat Guys en un Nintendo super portátil, pero en tu teléfono, ¿no?, no, 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 esa cosa me sacó volando men, ¿a dónde voy güey?, yo creo que aquí ya no clasifico eh, o sí, quién sabe, venga, 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 si se puede, si se puede, si se puede, uy, 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 ahí esperamos, está difícil eh amigos, creo que voy en segundo lugar, ah, no, no voy en segundo lugar, uy, si se puede, ahí está clasificado como cinco, en lugar quinto, perdón, ojalá y podamos ganar la partida, no lo sé, pues las partiditas van rápido, ¿no?, eso es lo bueno, ocho restantes, quitaron otros ocho, no sé si las finales estén muy difíciles, o qué onda, espero que no, a ver cuánto llevamos, cinco minutitos, pues las partidas están cortas y rápidas, ¿no?, aquí qué tienes que hacer, no te caigas dice, o sea, como que te van a empujar estas cosas, ¿no?, mira, yo me voy a mantener aquí en el centro, como que campeándole, ahora sí que, al estilo manco, pero pues lo siento, es, es para sobrevivir, ¿no?, y estas llaves, este, de agua sucia se abren, ¿no?, y también te van lanzando, ok, ya entendí, creo que está medio fácil, ¿eh?, no, 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 quítate, quítate, uff, vámonos detrás del tubo, no puede ser el lag, vamos a ver si podemos sobrevivir, no creo, ronda terminada, no puede ser, amigos, creo que me mataron el, ah, no, de todas maneras, ya era la última ronda, ¿no?, bueno, me mató el lag, y pues creo que va a ser mi primera vez, después de mucho tiempo, estuvo bien, amigos, porque pues duré hasta la última ronda, pero no ganamos, ¿no?, vamos a reclamar esto, o sea, comerciales, comerciales, y qué más, a ver, vamos a ver el pase de batalla, y si quieres comprar las estrellas restantes para avanzar en el siguiente nivel, no, gracias, y miren, como pueden ver, aquí tenemos el pase de batalla, abajo tenemos lo que vienen siendo las cosas gratis, que te puedes ir ganando gratuitamente, y arriba lo que cuesta dinerito, ¿no?, lo de dorado que cuesta dinero, bueno, vamos a ver en cuanto, en cuanto anda 1200 gemas, que 1200 gemas vienen siendo, uy, tendrías que comprar el paquete de 1600 gemas con 200 pesos, o sea, para tu comprarte el pase necesitas 200 baros, ah, miren, aquí hay un regalo, ah, pues muchas gracias, expresión, samba dance, y una skin, ah, pues, muy bien, eh, si no me meto a la tienda, no lo veo, la verdad, pero bueno amigos, eso ha sido todo, si quieren más partiditas, denle like, suscríbanse, y voy a traer más stumble guys, creo que fue una partida, un video corto, express, pero de todas maneras voy a ser muy constante subiendo este juego, porque está muy facilito, ¿no?, no ganamos, pero, así como quedó, creo que quedó bien, y otra cosa que quería decir, creo que en mis tiempos, estaba más barato el pase de batalla, ahorita ya lo subieron, pero bueno, nos vemos, en la próxima.